¡Suscríbete al canal! ¿Sabes por ahí no saber lo que besas, tío? Mejor para nosotros, hermano, que nos dejen las tías a los machos de verdad. Con los que hay que tener especial cuidado es con los putos negros y con los putos moros que vienen aquí y se creen que están en su puta tribu y no sienten el respeto por nada. Chacho, aquí quien toca las pelotas de verdad son los mierdas secas de los niñatos estos, de la puta ecología, cambio climático, salvemos a las ballenas azules, quitemos el cemento de los mares y no a los hoteles de las costas y su puta madre. Malditos negados de la sociedad que se pongan a trabajarlo, por diosero, hombre. Pero encima te los ves rodeados de tías que se dejan tocar las peras y todo. Putos truchas de nalgas redomadas, lo que les gusta pulirse el cerete. A mí me preocupan más estos que no se dan cuenta que no están en su territorio. Malditos negrales de punta roja y zarpas de suela blanca. ¿Pero qué me dices de esos ingratos? ¿Que si pudieran tener un trabajo de fusión y chupar del water no lo iban a coger? Tss, lo que pasa es que está de moda ser antisistema para ir apropiándose del ganado mujer y la jena, hombre. Vamos para allá. Pues lo que yo te diga, es la cultura, hermano, la época de las apariencias. Aquí todo el mundo quiere verse en el espejo del otro. Y cuanto más para el caso una maricona emperifollada, pues mejor. Y encima parece que en su casa les aplazan algo. ¿Quién los viste, mamá? Tengo ganas de que venga un negraco, tío. De eso nada, ¿un negro? Los putos pateras, mejor tenerlos lejos. Los jodidos macacos que tienen las plazas apestando a cuero e incienso. A su puta casa. Sí, porque si fuera con la tipo Beyoncé, tú le ibas a hacer asco. Eso es distinto, no son negras del todo. Además vienen de Estados Unidos, que es otro rollo. Y no mezcles. Una cosa son las negras que dignamente curran en barras americanas y otras son las que vienen aquí a quitarnos el puto trabajo. ¿Trabajar? Eso dicen los niños de papá. Y pilonguis de los de Un Mundo Mejor para Todos es posible, en el que ellos no harán nada. Bueno, sí, fumar porro, gandulear y tocar la guitarra en la calle. Pero sí cuidan mejor a los chuchos arrapastrosos que llevan de marionetas que a sus propias madres. Esos son el cáncer de esta sociedad. Y encima se atreven a juzgar las conductas ajenas porque dicen que no son civilizadas. ¡Que recogen mi mierda a ellos, hombre! ¡Qué asco dan! Tienen las playas todas empiojadas. Bueno, tío, me voy a currar. Adiós, Salvador. Que vaya bien. ¿Tú qué vas a hacer, tío? Yo me pido también, que te haga la fiesta cubana. Esa, la de los indianos. ¡Qué bien, tío! ¿Y tú? Yo me voy a Segovia, que tengo una manifestación allí. Hay una pibita que me gusta, la tengo medio enfilada, a ver si hay suerte. Muy bien, hermano. Venga, tío. No, no, no... No, 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 no... Venga, tío. Se está acercando la hora, todos al muelle se van vestidos de blanco Aquí no falta de nada la guayabera, el viento de Europa gizó en mano Es la llegada de los indianos, cubanos Maleta en mano Stell dir vor, dass die Erdanziehungskraft sich vervierfacht hat und dich völlig scharf Stell dir vor, du wärst 100 Jahre alt und man hätt dich auf ner Tragfläche festgeschnallt Stell dir vor, man hätte dich beim Iron Maiden Konzert mit dem Ohr an der Membran in die Box gesperrt Stell dir vor, du wärst der Frosch, der sich im Mixer dreht Jetzt weißt du ungefähr, wie's mir heute geht